Bueno, queremos agradecerle a los compañeros de 30 rojas, a los compañeros de AGR, la verdad que es importante su ayuda, el apoyo, sabemos que ustedes tuvieron una lucha importante, así que no bajen los brazos, nosotros estamos acá hace 39 días ocupando la planta, les agradecemos su ayuda y vamos para adelante, fuerza y unidad compañeros, gracias. ¡Gracias!